Caballo, burlar se querían de mí Madre ya quien dijo miedo, si para morir nací Mi voz les contaré, una acción particular Si me quieres de querer, si me olvidas de olvidar Tan solo un orgullo tengo, que a nadie le se roga Que la chancla que yo tiro, no la vuelvo a levantar No la vuelvo, le voy a dejar No, no compadre, que va hermano A chingar su madre, a chingar su madre la chacra Que va hermano A mi van les contaré Curación particular Si me quieres de querer, si me olvidas de olvidar Tan solo un orgullo tengo, que a nadie le se roga Ay, que la chacra que yo tiro, no la vuelvo a levantar Mi madre mía ¡Ajá!